Vos que estás del otro lado de estas cámaras y querés entrar al agua, querés bucear y querés una certificación internacional, esta es tu oportunidad de aprender a bucear. Recuerden, vivimos en un planeta que tiene más del 75% de su superficie cubierta con agua. Entonces no te quedes confinado en ese 25%, aprende a bucear. Gracias.